¿Qué tal amigos televidentes de Fanáticos Plus? A mi espalda nos encontramos con el Sun Life Stadium en Miami, la Florida, en donde el próximo viernes El Salvador se enfrentará a Honduras, los dos buscando un boleto en los cuartos de final de la Copa Oro que se lleva a cabo acá en los Estados Unidos. Un partido que tiene mucha historia, en donde Honduras tiene una ventaja sobre El Salvador en cuanto a partidos oficiales, pero El Salvador tuvo un gran inicio de torneo, empatando 2x2 con Trinidad y Tobago, y desplegando un buen fútbol, el cual lo hace como aspirante neto a la victoria este próximo viernes. Consiguiendo la victoria el cuadro hondureño podría aspirar a los 6 puntos y de esta forma podría asegurar el primer lugar del Grupo B. Por su parte El Salvador con los 4 puntos consiguiendo la victoria el viernes ante los hondureños, podría llegar a 4 y de esta forma quedar tercero ya asegurado en el Grupo B y viajar a la ciudad de Atlanta para disputar los cuartos de final de esta competición. Acompáñenos siempre a través de las redes sociales y por Canal 21 de lunes a viernes de 9.30 de la noche a 10.30 con la información más exacta de la selección nacional que participa en Copa Oro 2013. Mi nombre es Ernesto Espinosa y junto a Diego López les llevamos las mejores imágenes de Copa Oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!